el último sábado con una temperatura que más se acercaba al verano que al otoño socios del club de regatas corrientes disfrutaron del aire libre y de una tarde excepcional con buen sol la oportunidad fue propicia para la reunión familiar con una linda charla y mate de por medio algunos se animaron a refrescarse en el agua otros a exponerse a los tibios rayos del sol la lectura fue una buena opción también el juego de la pelota entre otras actividades la previa del asadito de la noche se iba armando poco a poco lo cierto es que el club de regatas corrientes se disfruta todo el año con actividades para todos los gustos y para toda la familia gracias a todos por la buena onda también a los que se escondieron de nuestra cámara